Los adoquines de Alphadomus son usados en Centroamérica y Estados Unidos. Color garantizado de por vida, 100% natural, sin químicos, sin sellador, sin pigmentos y sin colorantes. Con tonos de tierra auténticos. Ha sido partícipe en el proceso de regeneración y embellecimiento de las obras más representativas a nivel nacional e internacional. Alphadomus, más de 50 años construyendo con calidad.